En Lucas capítulo 15 hay un pasaje harto conocido que todo novato, todo estudiante bíblico conoce esas historias y generalmente, aunque no vaya a la iglesia, ¿quién no oyó hablar del hijo pródigo? El pródigo, el que se fue, el que se rebeló contra la autoridad paterna, pero comienza el capítulo número 15 del libro de Lucas se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicano viene del latín publicus que eran los que cobraban los impuestos, tenían un poder delegado para recaudar del pueblo sumiso bajo la garra autoritaria del imperio romano. Entonces los publicanos, en latín publicano, publiculo, cobraban los impuestos, era gente muy mal vista. Si a hoy a usted le molesta la AFI y los cobradores de impuestos, imagínese en aquella época, porque al fin y al cabo nuestros impuestos vienen también, en el mejor de los casos, para la salud pública, para la seguridad, educación. Podemos cuestionar si estamos de acuerdo o no, cómo se hacen las cosas, pero tiene un fin noble que es aportar para que entre todos repartir y así poder tener una sociedad armada en cuanto a sus responsabilidades para llevar un país ordenado adelante. Esos son los recaudadores de impuestos. Pero en aquel entonces era muy mal vista porque no recaudaban para su nación, para tener salud pública, educación, seguridad. No, no, no. Tributaban para un extraño, para el imperio dominante. Así que eran despreciados por su propio pueblo. Los publicaron. Y los pecadores, como su nombre lo indica, como somos todos nosotros, claro, somos pecadores porque un día nos apartamos de Dios, pero el día que volvimos a Dios, el Señor nos limpió con su sangre y nos hizo acepto a sus ojos, ¿verdad? Y ya no somos más pecadores porque hemos sido redimidos de la maldición del pecado. Aunque se puede cometer pecado, eso no nos hace pecadores. El hecho de que usted en su casa haga una pizza al horno, no lo transforma en un pizero o una pizera. Usted hará en el horno de su casa un pan casero rico, pero eso no lo transforma en un panadero o una panadera. El que ha pecado, si se arrepiente, pide perdón a Dios y la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Así que no hay excusa. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Pero si vamos a él, es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Estas dos clases de gente, pecadores, la gran masa de la sociedad, pecadores, no importa el oficio que tenían, no importa la función pública que ejercían, pecadores, se acercaban a Jesús. Y los publicanos, los despreciados, también se acercaban a oír a Jesús. Y fíjese, hay otro grupo en esta historia, dice, y los fariseos, y los escriba, fariseo era una clase dominante que gozaba de ciertos favores dentro del pueblo. Estaban los fariseos, los saduceos. Los fariseos venían de la clase media del pueblo judío, y los saduceos venían de la clase alta. Eran las facciones en que estaban divididos los creyentes, conforme a la fe judía. Esa gente que trataba de guardar la ley, se molestan mucho con la actitud de Jesús y murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús comía con los publicanos, con los pecadores, pero no con los religiosos, para pensarlo. La religión no salva a nadie. Venir a cita con la vida no te hace salvo. Ser amigo del pastor Velar no te hace salvo. Ir a la iglesia católica, ser amigo del cura párrafo no te hace salvo. No te hace salvo ninguna religión. La pregunta es qué hacemos aquí. Es porque hemos aprendido que cuando nos reunimos a buscar a Dios, le adoramos y le servimos, Dios en ese lugar derrama de su gracia y de su bendición. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos reunidos juntos en armonía, y termina y dice, porque es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Nos garantiza la salvación de nuestro alma, la bendición eterna, pero también bendición. ¿Qué bendición está buscando usted? ¿Está enfermo? ¿Está angustiado? ¿Pérdida de trabajo? ¿Un conflicto familiar? Cuando nos juntamos, nos reunimos, es bueno, es bueno, porque es allí, en este lugar, en este momento, donde Dios va a enviar bendiciones para todos y vida eterna para los que creen en Jesús. Así que, se genera una confrontación. Y Jesús le va a hablar con tres parábolas. Le va a responder a estos disidentes, gente enojada, gente fastidiada, los rechaza Jesús, y le va a hablar a través de tres parábolas. La primera le habla de una oveja perdida. Dice que se extravió una oveja, el buen pastor deja en el aprisco, en la cobertura, deja las 99, tiene 100 ovejas, y va a buscar la perdida, cuando la encuentra, la carga en su hombro, y la trae a la oveja perdida. La segunda parábola, es que a una mujer, se le pierde una moneda en la casa. Aleluya. Se puede perder cosas en la casa. ¿Qué has perdido en tu casa? ¿Perdiste la confianza en tu hombre? ¿Perdiste la confianza en tu mujer? ¿Has perdido la confianza? Hay que buscar, porque después de haber encendido una lámpara, y buscar la dragma, la moneda perdida, la encuentra. La Biblia dice que el que busca, encuentra. No dejemos de buscar a Dios. Y la tercera parábola, en la cual quiero hacer énfasis, es la historia del hijo pródigo. Dice que hay un hombre, observamos lo que dice la palabra del Señor, verso 11, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y él les repartió, les repartió los bienes, a los dos, al rebelde, al contumás, al que se levanta contra la autoridad paterna, como al otro hijo, a los dos, al mayor, que le correspondía, por ser el pródigo, le correspondía a las tres partes de la herencia, y una tercera parte, al menor, al que pide la herencia. El padre, a ambos le reparte la herencia. ¿Sabes qué dolor parece padre? Si hoy sería doloroso, en la época bíblica, que le pidieran a un hombre, no era usanza, no era costumbre de la época, jamás un hijo iba a reclamar en vida de su padre, cuando el padre moría, estaba establecido por la ley, que el hijo primogénito residía tres terceras partes, y una tercera parte, el menor se repartía. Él les reparte a cada uno, tal vez vendió tierras, porque dice, juntando su bienes después de unos días, es decir, que tuvo el tiempo para, bueno, para vender o malvender, lo que le tocaba, y bueno, cuánta ganado, cuánta tierra había que venderla, y cuando el muchacho recibe ese dinero, dice la Biblia, se fue a una ciudad apartada, y allí vivió perdidamente, y en poco tiempo dilapidó todo lo que había recibido el padre, en un acto de rebeldía, él se va y se queda sin nada, claro, cuando hay plata hay amigos, cuando hay plata hay muchas chicas, hay lugares para vivir disipadamente, para vivir malamente, cuando ya hay dinero, el problema es que el dinero se acaba, en qué gastas tu dinero, eso determina quién sos, en qué gastas tu dinero, eso determina realmente lo que sos, dice que vivió perdidamente y dilapidó todo, se acercó a perdida ayuda, a los amigos, cuando tenía dinero, y todos le negaron, y le dieron la espalda, alguien le dio un trabajo, que apacentara cerdo, si hay una figura repulsiva, es el cerdo para el pueblo de Israel, lo pusieron a cuidar lo más vil, en medio del fango, de la mugre, y le daban algarroba, para que alimentara a los cerdos, y de esas algarrobas, él comía, y le reprochaban que se comiera la comida de los cerdos, así que en medio de la nada, en medio del excremento, en medio del chiquero, permítame hablarle así, este muchacho piensa, dice, en la casa de mi padre, los jornaleros, no tienen necesidad de pan, los jornaleros no vivían en la casa, los jornaleros vivían en la ciudad, trabajan por el jornal, en la casa de mi padre, los jornaleros, que no son de la casa, no les falta el pan, la comida, y yo aquí, muriéndome de hambre, y viviendo miserablemente, me levantaré, iré a la casa de mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, por favor, hacemos como uno de tus jornaleros, no solo lo piensas, sino que se decide, se levanta, androjoso, descalzo, sucio, maloliente, el que fue en otras horas, un niño bien y compadrito, aquel que fue el niño bien, aquel que fue educado en los mejores colegios, aquel que no le faltaba nada, que tenía la última ropa de moda, aquel que era popular entre sus amigos, ahora vuelve, descalzo, sucio, androjoso, y ha perdido todo, inclusive un anillo, un anillo, era la que te daba la identidad de la casa, porque cuando se celebraba un contrato, se sellaba con ese anillo, él ya no tenía autoridad ni derecho a nada, todo lo había perdido, y decide y enfila, el camino de la humillación a la casa, y cuando el padre lo ve a través de un ventanal, sale corriendo, porque el padre lo estaba esperando, sale corriendo el padre, nunca un patriarca, jamás iba a correr, y menos a socorrer a un rebelde, tenía que venir a él, dar explicación, pedir perdón, y se ponía en consideración, en la comunidad gobernante, entre los ancianos, a ver si era digno de darle una oportunidad, el padre, solo un padre puede entender esto, sale corriendo, no espera que el hijo llegue, sale corriendo, se arroja a sus brazos, y lo besa, y el muchacho le dice, padre, no soy digno, no soy digno de nada, solamente hazme como uno jornalero, y el padre le dice, yo no tengo en mi casa jornalero, yo tengo hijos, inmediatamente llama, y le traen zapatos, porque venía descalzo, le cambian la andrajosa ropa sucia, que traían, por ropa digna, y le devuelven un anillo, le devuelven la identidad, de ser hijo de la casa, hermanos y hermanas mías, hoy en el día del padre, todos los que hemos sido rebeldes, contumaces, un día nos apartamos de Dios, nos fuimos, cada uno vive a sus anchas, vive como quiere, hace lo que quiere, no rinde cuenta, y vamos, y vivimos, y gozamos la vida, mientras tenemos, pero el día, cuando la suerte que es grela, cuando somos un mueble viejo, descolado, ahí nos acordamos, de cuán frágil, cuán insignificantes somos, por eso la importancia, de este padre, amoroso, en el día del padre, que te está diciendo, vuelve, hijo mío, cambiaré tu mente, cambiaré tu corazón, cambiaré tu forma externa, cambiaré tus andrajos, tendrás zapato nuevo, y tendrás autoridad, porque en la casa del padre, no hay empleado, hay hijos benditos, en nombre de Dios, usted y yo, somos hijos de Dios, por eso hay un padre amoroso, que nos espera, pero está el segundo hijo, el hijo mayor, él está trabajando en el campo, no se enteró de la novedad, el padre manda y dice, hoy este, este mi hijo que estaba muerto, y ahora vive, vamos a hacer una fiesta, preparan un becerro gordo, el mejor, la mejor comida preparada, para ocasiones muy especiales, dice, hoy hagamos fiesta, así que, carnean el becerro gordo, los preparan, las brasas, me imagino cuantas, cosas deliciosas, deleitosas, abría en aquella mesa, se organiza la música, y fiesta, pero falta el hermano mayor, el que siempre fue obediente, a su padre, el que siempre trabajó, y escucha la música, mientras él trabaja, y le pregunta a uno de los jornaderos, los hombres, ¿qué es esa música de casa? Uh, que es tu hermano, que estaba muerto y viene, y tu padre ha hecho fiesta, y ahí sale el corazón del otro, y lo encrepa al padre, y le dice, este es tu hijo, no dice, mi hermano, tu hijo, este, 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 ahora viene porque está vencido, porque ha perdido todo, y vos le pagas así, a mí nunca me has dado un cabrito, para que yo pueda gozarme, con mis amigos, y el padre le dice, hijo, entra, ¿qué te tengo que dar un cabrito? Todo es tuyo, cuando tú quieres, puedes tomar un cabrito, y gozarte con tus amigos, nunca te prohibí nada, dice, vino este, que perdió todo, vivió, dilapidó todo, y nunca me diste nada, señores, este muchacho, estaba con su padre, por lo que el padre le podía dar, y no por amor, hay forma de estar en la casa, esperando recibir algo, trabajar por interés, que poco conocía el corazón de su padre, y el padre dijo, hijo, entra, vamos, entra a la fiesta, y él no quería, es enojado, él no quería al padre, por lo que el padre era, sino por lo que el padre le podía dar, igual que el otro, ¿qué diferencia había, entre el pródigo y el mayor? Si, usted me dirá, bueno, uno era bueno, y otro era malo, si, podría entrar el pródigo en la categoría malo, y el hermano mayor, podría entrar en la categoría bueno, pero al fin y al cabo, el corazón es el mismo, el corazón es el mismo, hoy hay un padre bueno, un padre amoroso, que no hace diferencia, ah, yo voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, yo aprendí mucho, y eso no es suficiente para Dios, para Dios lo que más importa, es un corazón agradecido, es reconocerlo por lo que es, por eso en este día el padre, los que somos hijos, ya no tenemos a papá, ya se fue, pero que tengan a su padre vivo, amen a su papá, no por lo que le puedan dar, o le que puedan sacar al viejo, sino por lo que el padre significa, que Dios nos bendiga, me quedan dos minutos, para finalizar, hoy este día del padre, malos y buenos, malos y buenos se mezclan, señores, a Jesús le dijeron, maestro bueno, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? no hay nadie bueno, sino solo mi padre, que está en los cielos, que la hermosa experiencia, hoy de estar en su casa, estar en la iglesia, no por lo que Dios, nos pueda dar, claro que nos va a dar el cabrito, claro que nos va a dar, lo que necesitemos, sino que estamos en la casa de Dios, escuche, estamos en la casa de Dios, por lo que el padre es, por lo que el padre es, hoy se estila llevar regalos, para el día del padre, el mejor regalo, que podemos traer al padre, es nuestro corazón, decirle, padre, que linda palabra, padre, padre, he picado contra el cielo, y contra ti, ya no soy digno, de ser llamado tu hijo, haceme como uno de tus empleados, Dios no tiene empleado, el corazón de padre de nuestro Dios, tiene hijos, no, no voy a entrar a nada, este viene, me tiró todo, y ahora, no, 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 gózate por tu hermano, no juzguemos a nadie, por eso los publicanos, pecadores, no eran entendidos, por el mundo religioso, que era bueno, que iba a todos los servicios, ser fariseo, una casta superior, como se vestían, como comían, eran reconocidos por el pueblo, ser un fariseo, era un cargo jerárquico importante, ni lo uno, ni lo otro, a Dios no le importan, nuestros estudios teológicos, eh, pastor, no, 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 una vez que el corazón es correcto, estudiemos, leamos la Biblia, capacitémonos cada día más, está muy bien, está muy bien, pero si esperamos con eso, impresionar al padre, estamos equivocados, por eso un padre, ama a su hijo, que es rebelde, y ama al hijo, que está todo el día en la casa, ese es el amor del padre, y si no los que somos padres, podemos entender esto, ¿no es cierto? inclinamos nuestro rostro, padre, gracias te damos en el nombre de Jesús.